... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos al Braserillo... ...y nunca mejor dicho porque es momento de arrimarse al calor... ...y como siempre de arrimarnos también, de aproximarnos juntos a la actualidad. Hoy con otro monográfico, en el caso de hoy dedicado a nuestros pueblos... ...a las poblaciones de la provincia de Toledo... ...donde ustedes pueden sintonizar esta televisión de cercanía... ...a esa cercanía, esa a la que vamos a hablar hoy... ...a esa vecindad que tienen nuestras localidades... ...donde se vive la vida de otra manera, con otro ritmo... ...vamos a dedicar este Braserillo, creo que a un tema muy interesante... ...hoy vamos a charlar con la ayuda de los representantes políticos... ...de la realidad hoy de nuestros municipios. Hoy vamos a hablar de la importancia de nuestros ayuntamientos... ...los de pueblos pequeños y medianos, ¿con qué herramientas cuentan? De cómo esos ayuntamientos numerosos en Castilla-La Mancha... ...realizan labores muy necesarias en el ámbito rural. Y por supuesto, les escucharemos dialogar y seguro que debatir... ...sobre eso que estamos oyendo hablar todos los días... ...que tiene que ver con la despoblación... ...la denominada España vaciada... ...y ese reto que no es otro que el demográfico... ...la pérdida de habitantes de nuestros núcleos rurales... ...hoy por eso queremos dibujar las necesidades... ...necesidades sobre todo que a juicio de los cuatro intervinientes... ...de los cuatro invitados de las cuatro formaciones políticas... ...son vitales para cambiar esa tendencia. Hoy les invito a empaparse de pueblo... ...porque vamos a hablar de municipalismo... ...y lo hacemos con cuatro invitados... ...que aparte de representar a cuatro partidos políticos... ...representan también a sus vecinos en cuatro consistorios de la provincia. Tenemos a dos alcaldes y dos concejales. Estoy seguro que en muchos asuntos y cuestiones... ...piensan de manera diferente, de manera distinta... ...pero a todos ellos les mueve lo mismo... ...trabajar por sus vecinos, los de sus localidades... ...y empiezo por un veterano del Braserillo... ...que desde que accedió al puesto que hoy representa... ...de alcalde, pues ha tenido poco tiempo de venir... ...eso quiere decir que anda bastante ocupado... ...y hoy le agradecemos su presencia... ...es alcalde de una localidad señera... ...en cuanto a la producción del calzado... ...también una localidad importante del comercio... ...es la localidad de Fuensalida... ...alcalde por el Partido Socialista Santi Ibera... ...bienvenido de nuevo, buenas noches. Encantado de volver aquí con vosotros, un placer. Un placer tenerte aquí. ¿Quién debuta? Pues es otro alcalde... ...concretamente de la localidad también toledana de Consuegra... ...una población de la mancha toledana... ...con mucho encanto, rodeada de historia, tradición... ...molinos de viento y con olor a azafrán... ...una estampa de nuestro Universal Quijote... ...es el pueblo del que es alcalde José Manuel Quijorna... ...consuegra del Partido Popular... ...al que también agradezco su presencia en este programa... ...buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por, como decimos... ...la deferencia de acompañarnos hoy aquí. Él es habitual, tertuliano y debatiente de este programa... ...pero hoy viene en calidad de concejal del Ayuntamiento de Toledo... ...y responsable de la acción municipal de Izquierda Unida... ...en toda Castilla y La Mancha. De Toledo, pues, ¿qué vamos a decir? Si hemos hablado de Consuegra y de Fuensalida... ...pues que es una ciudad con mucho encanto también... ...pero una ciudad evidentemente maravillosa. Querido Chema Fernández, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Un placer. Y otro concejal de otra población de la provincia de Toledo... ...esta está en la misma frontera con la Comunidad de Madrid... ...población de la comarca de La Sagra... ...que tiene su importancia también histórica, ¿eh? Con Castillo, Monasterio y Palacio, si no me equivoco. Reminiscencias históricas en Casa Rubios del Monte... ...donde es concejal de su ayuntamiento, por Vox... ...nuestro invitado, también habitual del braserillo... ...José Javier Camacho. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y te tengo que decir que fue... Y aeropuerto. No, pero lo más importante de todo es... ...que fue capital de España durante 26 días. ¿Durante 26 días nada más? Sí, porque allí se trasladó la corte Felipe III. Bueno... Y aparte también fue el lugar donde se proclamó... ...a la princesa Isabel heredera al trono de Castilla. Pero que tiene aeropuerto, que es importante también. Bueno, todavía no, de momento aeródromo. Aeródromo, pero esperemos que... Tiene expectativas ya, vamos a ver qué pasa. Bueno, luego les voy a dejar, por supuesto, ya que... ...ya que hablen de su libro. Y además alguien creo que hasta trae un libro. Bueno, nuestros pueblos recogen, guardan historia... ...porque ellos, nuestros pueblos, fueron el origen. Y hoy cobijan a menos vecinos, debido a ese reto demográfico negativo. Es el primer asunto que quiero que desarrolléis... ...y que desarrollen también nuestros invitados. La despoblación de nuestras localidades. Actualmente uno de los principales retos de la comunidad castellano-manchega. Ese reto demográfico que vaya subiendo. Hagamos, por tanto, ese diagnóstico de la situación actualmente... ...desde el punto de vista de los ayuntamientos aquí representados... ...con alcaldes y concejales. Estamos ante algo visible que se constata. La gente se ha ido de los pueblos. Y se ha ido de ellos buscando futuro, servicio, incluso trabajo. Santi Ibera, empiezo por ti. Análisis, teniendo como horizonte ese reto de la exploración de Castilla-La Mancha... ...¿cuál es vuestro diagnóstico de la situación actual? Es evidente que estamos en una comunidad autónoma que es evidentemente rural. De los 919 municipios, el 80% tiene menos de 2.000 habitantes. Y entre todos, solo reúnen al 15% de la población de la región. Es evidente que estamos en una comunidad autónoma rural. De hecho, hoy mismo, en esta misma semana, se daba lugar al foro de Santiago... ...donde ocho comunidades autónomas, entre ellas, por supuesto, Castilla-La Mancha... ...participaban allí en Santiago de Compostela, en Galicia, con el señor Feijode, anfitrión... ...en el que reunían, en este caso, esas comunidades autónomas a una cuarta parte de población... ...pero en tres cuartas partes del territorio. Es decir, estamos en un país donde la población está toda acumulada. Lo cual, evidentemente, repercute en la igualdad de oportunidades para los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos. Yo creo que cualquier alcalde, cualquier concejal, independientemente del partido político... ...cuando intentamos, en este caso, que haya oportunidades en nuestros municipios... ...lo que hacemos es luchar para que tengamos las mismas, sea cual sea el lugar donde hayamos nacido. Y los que tenemos más dificultades o tenemos menos población o tienen menos población... ...tienen más dificultad porque la financiación debe ser mayor para dar las mismas oportunidades... ...por ejemplo, que la ciudad de Madrid o la ciudad de Toledo, también pudiéramos decirlo, ¿no? Parece, alcalde de Consuegra, que estamos hablando ahora, incluso políticamente, ¿no? Se habla, acaba de decir Santi que hay... ...siempre que hay una reunión entre presidentes de comunidades aparece este reto de la demografía, ¿no? De que los pueblos se están vaciando. Pero esto ha ido poquito a poco y parece que se nos ha estampado en la cara. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué ahora nos hemos dado cuenta tarde, quizás? Esto es un proceso muy complejo y muy largo en el tiempo y, de repente, como tú bien dices, nos ha explotado en la cara. Pero esto lleva un largo periodo de tiempo produciéndose. Y las causas no son exclusivamente económicas o de falta de oportunidades o de falta de generación de riqueza. Intervienen muchos componentes que, a su vez, se retroalimentan entre sí. Y yo creo que en Castilla-La Mancha, tierra con una superficie, geográficamente hablando, bastante importante, pues se pueden dar dos tipos de situaciones, que son aquellas localidades que están cerca de núcleos y de ciudades importantes de aquellas otras situaciones o localidades que están lejos de ciudades importantes. Y me explico. Por ejemplo, en mi localidad, en mi ciudad, en mi pueblo, Consuegra, una ciudad que está muy cerca de Madrid y muy cerca de Toledo, pues eso significa que las personas que tienen algún tipo de iniciativa o que simplemente les fascina lo que ofrece una gran ciudad, lo tienen a tiro de piedra. Lo tienen muy fácil. Pero viven en el pueblo. Bueno, hasta la pandemia, no. A partir de la pandemia hemos descubierto que se puede teletrabajar. Bueno, bueno. Con lo cual, existe... Pero esa es una opción, ¿no? Es una opción, es una opción. Vamos a hablar de ello. Cheva Fernández, a ver, tú que el municipalismo también... Luego vamos a hablar de ello. ¿Qué significa municipalismo y cómo lo interpretáis los cuatro? Pero ¿cuál es tu diagnóstico actual y por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué nos estamos dando cuenta y por qué todo el mundo habla de despoblación? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí no vamos a atrever a dar la receta porque no la tenemos. Ojalá, luego, si yo la tuviera, la regalaba la receta. ¿Y cuál es tu reflexión? Primero que la despoblación es un reto al que tenemos que enfrentarnos. Y es un reto no solo demográfico. Yo creo que sería injusto enfocar solo a que hay una falta de nacimiento, es una falta de demografía para analizar la despoblación en una región que, como decían los compañeros, pues es una región eminentemente rural en la que se concentran los núcleos de población en determinadas zonas, muchos que tienen que ver con Madrid. De hecho, en Castilla-La Mancha hay dos grandes zonas que han crecido en población, en este caso, que son el Corredor de la Sagra y el Corredor de Lenares, directamente relacionados con la producción y con el desarrollo económico de la capital. Pero yo creo que, en realidad, la despoblación hay que asumirlo como un reto, o nosotros queremos asumirlo como un reto. Y verla desde muchos puntos, esto que se dice ahora de poliédrico, y es verdad, es que yo creo que hay que mirarlo así. No solo porque falta población en los municipios, porque esa población no ha desaparecido, esa población se ha mudado a otro sitio. ¿Y por qué se ha mudado? Pues posiblemente porque los servicios sociales, porque los servicios públicos, porque las infraestructuras, incluso porque hasta los criterios de igualdad, de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres son distintos. Eso es lo que hay que analizar, y yo creo que el reto está, para el municipalismo del siglo XXI, a lo mejor es un poco pedante decirlo así, pero para el municipalismo del siglo XXI el reto está en recuperar las zonas rurales, no solo para vivir después de una pandemia, que se ha descubierto que la proximidad es posible, no solo el teletrabajo, sino vivir con un ámbito de proximidad es posible, sino que es saludable, el reto pasa por ahí, por empezar a incrementar servicios públicos, servicios de infraestructura, servicios de igualdad, ese es el reto al que nos tenemos que enfrentar políticamente. Y de ello vamos a hablar, de Edil a Edil, otro, de Casarubres del Monte, José Javier Camacho, ¿cuál es su reflexión? Ahora, hago una precisión yo, con respecto a la provincia de Toledo, es cierto que ha ganado población en los últimos seis años, pero con respecto a C10, por ejemplo, ha perdido. Realmente la única que ha ganado población neta es Guadalajara. Si analizamos, por ejemplo, con un marco de diez años, pero sí que es cierto, efectivamente, que es una distribución muy desigual y en los últimos años está creciendo tanto Toledo como Guadalajara y, sobre todo en Toledo, la parte de la Sagra. Pero yo creo que muchas veces se corre el riesgo de que nos quedemos en el análisis de los datos y en repetir ciertos mantras, porque al final las conclusiones yo creo que son más o menos parecidas. Podemos decir que hay que mejorar las infraestructuras, que hay que mejorar los servicios públicos, que hay que hacer atractivo el mundo rural, pero no nos podemos quedar solamente en una declaración de intenciones, porque eso no soluciona el problema. Decimos, necesitamos más infraestructuras. Bien, hace 40 años seguramente no había las carreteras que hay ahora y, por supuesto, que no había Internet. Y, sin embargo, la población rural era mayor. ¿Por qué? Porque esa yo creo que es la pregunta fundamental. Entonces, ¿no será, por ejemplo, que el trigo vale lo mismo ahora que hace 40 años? Por ejemplo. ¿No será que el campo antes permitía vivir dignamente y ahora es una ruina? ¿No será, por ejemplo, que tenemos un ministro de Consumo que dice que hay que comer carne es malo porque produce mucho metano y eso va en contra del cambio climático? ¿No será que la nueva religión climática, esta que hay ahora, va totalmente en contra del sector primario? ¿O no será, por ejemplo, por remitirnos a la provincia de Toledo, que el mercado nacional de ganado se abandonó, primero por parte del PSOE y luego el Partido Popular lo cerró? No sé si eso quizá tiene que ver más con la despoblación que estamos sufriendo. Aquí está el debate político que aparecerá. Les voy a dibujar, les voy a explicar somberamente cómo es el ámbito demográfico de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestras provincias cercanas de Castilla y La Mancha. Que, por cierto, esto también es común, como ha dicho antes Santivera y Cheva, bueno, esto es común en todo el territorio nacional. Las zonas con problemas de despoblación tienen como rasgo definitorio y compartido varios aspectos muy definidos. Por ejemplo, nos encontramos con densidades de población muy reducidas, con una población envejecida, masculinizada y en regresión, y con la ausencia de un relevo generacional, fundamentalmente por la falta de oportunidades reales frente a otros territorios más densamente poblados. Por tanto, es necesario adentrarse en ese contexto de la despoblación que os voy a plantear ahora, estructurándolo en torno a esos ámbitos demográficos, socioeconómicos y territoriales y de infraestructuras y saber, bueno, qué medidas, voy a escuchar a cuatro políticos, vamos a escuchar a cuatro personas que trabajan desde los municipios cercanos con los vecinos y también desde el mundo rural. Queremos saber qué medidas se pueden adoptar. Sabemos que es un problema muy complejo en el que los ayuntamientos también, por supuesto, pues tienen que jugar un papel fundamental a la hora de afrontar este problema. Pero entremos en ese aspecto del ámbito demográfico, que decíamos que la población se va envejeciendo, la población de nuestros pueblos está, como digo, envejecida y tenemos la ausencia de ese relevo de nuestros jóvenes que parten buscando el futuro estable y con más oportunidades. Santi, este es un problema, la demografía. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave está en ver que la población tenga la oportunidad de moverse, pero no la obligación de irse de nuestra tierra para vivir, para estudiar o para trabajar. Creo que este problema tiene que abordarse con sensibilidad. Y yo creo que en Castilla-La Mancha vamos por delante, en comparación con otras regiones, haciéndolo, dado que, por ejemplo, hace unos años, no hace mucho, en el año 2017 se aprobaban unas herramientas como las mejoras de la zona ITI, es decir, de las inversiones territoriales integradas, que para que quien nos está viendo lo entienda, todos los fondos europeos que vienen a las comunidades autónomas se pueden redistribuir según algunos criterios que también la comunidad autónoma puede aplicar. Y Castilla-La Mancha, en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha, puso más énfasis en las zonas rurales, en las zonas que más lo necesitan. De hecho, también, en estas acciones positivas, el gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado medidas reales y tangibles. De hecho, se ha aprobado una ley de despoblación que toma, como digo, una serie de medidas que me parece que son importantes y que son medidas de verdad. Por ejemplo, beneficios fiscales de impuestos autonómicos sucedidos de las comunidades autónomas para contribuyentes de esas zonas, o acciones positivas en favor de mujeres o jóvenes, como antes comentabas, en el medio rural. También que las administraciones, los propios ayuntamientos, tengamos la posibilidad de ceder, o en este caso de contratar, con empresas locales, siempre hasta un margen, evidentemente, que la ley de contratos establece. Y también, en este caso, accesibilidad digital para todas las zonas rurales. Antes también lo que había menos, decía el compañero tertuliano de Vox, ¿qué pasaba antes? Antes había menos movilidad, yo creo que eso es evidente. Hace 60 o 70 años, el viajar a Madrid era como una cosa extraordinaria. Ahora, hoy todo el mundo, como bien decía el compañero alcalde de Consuegra, quienes tenemos la oportunidad de estar cerca de Toledo o cerca de Madrid, como es el caso de Fuensalida, que lo tenemos a tiro de piedra, pues tenemos nuestras oportunidades, crecen de manera exponencial. Pero hay que también tener una visión solidaria, entre ayuntamientos, comunidades autónomas, y todo el terreno nacional, ¿no? Yo quiero decir también que la Constitución habla de solidaridad entre los territorios. Y creo que los que más tienen y más facilidades tienen, tienen que contribuir a que aquellos territorios que más le cueste tener sanidad, educación o servicios sociales, lo puedan tener las mismas condiciones que el resto del país. También hablaremos de ese principio de igualdad. Alcalde de Consuegra, la demografía, ¿cómo está su pueblo? A ver. Pues en mi pueblo está, como todos, evidentemente una grandísima parte de la población está jubilada y es la que menos se mueve a otras zonas, como es lógico y es evidente. ¿Y cómo atraemos a los jóvenes? Esa es la pregunta. A ver, es un problema complicado. Y yo, por introducir una nota discrepante aquí en esta cuestión, yo no estoy de acuerdo porque no está demostrado que más dinero fije a más población. Más recursos, fije a más población. Creo que es una cuestión que habría que tratar con delicadeza y habría que tratar con cierta mesura, porque no está demostrado. No existe esa relación, al menos de forma evidente. Yo creo que una faceta muy importante es la educación. Y me explico. En este sistema educativo que hemos tenido en las últimas décadas, no digo en los últimos años, digo en las últimas décadas, hemos generado personas, los chavales y las chavalas, incluidos nosotros también, con una serie de conceptos muy estandarizados. Hemos perdido de alguna manera la visión en la tradición, en la cultura, en los principios más ancestrales, en donde nos conocemos y nos reconocemos. Y de repente hemos ido en busca del dorado a ciudades, en donde lo que han hecho es quitarnos el alma, perder las tradiciones, perder el punto de referencia, que es muy importante. Y una vez perdido el punto de referencia, porque nadie se ha ocupado de introducir esos elementos dentro del sistema educativo, de verdad, pues hemos perdido un poco la patria. Nos hemos convertido en apátrida realmente. No nos importa tanto y ni no nos reconocemos, ni no nos identificamos con nuestros lugares de origen. Y eso es un matiz muy importante a la hora de emprender en tu localidad. Claro, dice una cosa muy difícil, Chema Fernández. Está planteando un asunto muy difícil, que es educar a una generación, una nueva generación globalizada totalmente, más urbanita, más buscando las grandes urbes donde está absolutamente todo. Y es verdad, son urbes de asfalto, son urbes incluso también en gran medida... Y ojo que aquí en Castilla-La Mancha vivimos en poblaciones y estamos haciendo este programa en Toledo, que todavía vive de la tradición y seguirá viviendo por muchos años, porque así es el patrimonio de la humanidad. Es un tema interesante, es complicado esto, cambiar la tendencia y decir, venga, todos para el pueblo. No solo todos para el pueblo, también para los padres. Hoy los padres evaluamos a nuestros hijos por unos informes de PISA que nos preocupan mucho, si saben mucha matemática o saben cosas que luego no se sabe si van a ser... Decías tú, no se sabe si van a tener anclado el valor ancestral de donde han vivido para, por qué no, seguir protegiéndolo y seguir pasándolo de generación en generación. Pero también eso nos tiene que hacer cambiar a todos. Vimos una sociedad de meritocracia en lo que lo importante es tener un currículum. No que conozcas cosas, no que seas curioso, sino que tengas un currículum que alguien te ha valorado, te ha numerado y te ha calificado. Eso es un cambio, eso es para un debate también del bracerido, tranquilamente, para hablar de ese sistema educativo que es más de meritocracia que de posibilidades. Desde luego, para fijar la población en los territorios, yo no voy a entrar a debatir otra vez, porque cada vez que me veo con algún compañero, en este caso compañera en el Ayuntamiento de Toro de Vox, hablemos de lo que hablemos, sale el chuletón de Garzón, es como si hubiese mandado decir que nadie coma chuletones. Yo los como una o ninguna vez al año, los chuletones. Hay otros que les parece estupendos y son al punto y son extraordinarios e insuperables, pero yo los como una vez al año y la gran mayoría de la gente tampoco puede comer chuletones todos los días. Lo que se ha dicho es lo que han venido recomendando los médicos, ni más ni menos, que a todos los que estamos aquí y probablemente tengamos hijos, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Cuidado con la carne roja, que produce, no produce ninguna religión climática, no ataca ninguna religión climática. Pero ese es otro tema. Estamos en una emergencia climática, que eso es lo que ha hecho, en muchos casos, lo que comentaba el compañero, volver a sitios más sanos, saludables, más salubres, mucho más fáciles para vivir, mucho más fáciles para vivir. Pero tú lo ves complicado que la gente joven, las generaciones jóvenes, regresen. Sí, lo que fija población, desde mi punto de vista, lo que fija población es que puedas plantearte tener un futuro en un lugar. Y eso lo crea, yo creo, básicamente, el empleo. Si no tienes empleo, es difícil que te plantees quedarte en un sitio. Hay pueblos en Castilla-La Mancha pequeñitos, que la gente se queda a vivir ahí, no por lo salubre que es o por lo sano que es o por los caminos rurales que tienen, que también, que también, sino porque sobre todo tiene garantizado, joder, pues se sale a fin de mes. Bueno, y ha encontrado una fórmula de emprender, un trabajo, ¿no? Y un trabajo, un empleo, no hablo de funcionarios ni nada por el estilo, hablo de un empleo. Y el concejal de Vox, que para fijar, como estamos diciendo, población, ¿cuál sería el camino? Déjame decir antes que cómo no vamos a hablar de, si es que los ministros de Podemos son una mina, o sea, es inacabable el nivel de cosas que dicen, es que es artístico. Ese es de Izquierda Unida. Ese es de Izquierda Unida. Sí, sí, puede ser de Izquierda Unida. Bueno, perfecto, pero qué quiero decir Izquierda Unida Podemos, perdón, por precisar, ¿verdad? No, no, Izquierda Unida. Pero bueno, que da igual, los ministros de Izquierda Unida Podemos dan días de gloria. ¿Cómo se fija población? Pues evidentemente, es que el problema del chuletón no es que lo diga Alberto Garzón. El problema del chuletón es que el chuletón es el trabajo de muchos ganaderos de Castilla-La Mancha. Pero si no se lo ha quitado nadie. No, perdona. ¿Tienes algún dato que diga que los productores de carne roja de Castilla-La Mancha han reducido su consumo o su producción en un tanto por ciento? ¿Lo tienes? ¿Puedo? Sí. Mira, te decía, si continuamente estamos criminalizando al sector ganadero, al sector primario, y estamos diciendo que la nueva religión climática lo que hay que hacer es comer insectos, pero luego en estas grandes reuniones de grandes mandatarios mundiales no los veo yo que coman insectos. Pero, sin embargo, se dice que es que el consumo de carne, la producción de carne, consume más litros de agua que ninguna. Entonces, eso está atacando directamente las bases del mundo rural. Porque, como tú decías bien... Es una manera de no fijar población. Claro. Como tú decías bien, y en eso estoy de acuerdo, efectivamente la manera de que uno se pueda quedar en el terreno rural es precisamente que tenga oportunidades, que tenga empleo, no solamente por tener internet o por tener mejores servicios, porque muchas veces parecen... Pues vamos a poner fibra de 100 megas, parece casi un anuncio de una compañía telefónica, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de que haya trabajo. Y entonces el sector ganadero, el sector primario es fundamental en el mundo rural, a día de hoy, al igual que la caza. Cosa que también se está atacando desde el gobierno, por la parte que le toca a los ministros de Ikeradón y de Podemos. Bueno, está interesante el debate y hay muchas cuestiones que tenemos que puntualizar. Luego le contestará Chema. Vamos a hacer la primera parada de este primer bloque. Es necesario, antes de irnos un momentito nada más, tener en cuenta que casi el 58% de los municipios de Castilla-La Mancha tiene menos de 500 habitantes. Además, hay una serie de datos relevantes, por ejemplo, el 67% de los municipios de la región, que supone un total de 619 localidades, tiene una densidad por debajo de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado. Y de estos municipios, el 81% son de menos de 500 habitantes. Esa es la realidad hoy de la demografía. Así mismo destacamos también que de los 679 municipios que pierden población, el 83%, es decir, 562 municipios, cuentan hoy, en 2021, con menos de 1.000 habitantes. Luego les voy a preguntar si es posible cambiar esa tendencia. Será enseguida aquí, después de una pausa publicitaria, en El Braserillo. La despoblación, el municipalismo. ¿Qué hacen los ayuntamientos contra esta estrategia, este reto de la demografía? Creo que el asunto es interesante y, además, lo estamos tratando con cuatro personas que trabajan en ayuntamientos. Dos de ellos alcaldes, Santivera, alcalde de Fuensalida, el alcalde de Consuegra y sus molinos, José Manuel Quijorna, y dos concejales, Chepa Fernández de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Toledo, y José Javier Camacho, en el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, por Vox. Entremos en el aspecto, como digo, socioeconómico de las localidades afectadas por la despoblación, que son muchas, y de esto saben, pues, como digo, los alcaldes que siguen buscando fórmulas para atraer o bien inversiones o población o visitantes haciendo más atractivas a las poblaciones más pequeñas. Muchas alejadas de núcleos de ciudades más grandes, antes hacía alusión también Quijorna, hablaba de esos núcleos cercanos o cabeceras comarcales, donde tiene que dirigirse la gente de estos pueblos a la búsqueda de servicios, infraestructuras y oportunidades. Lo mejor, lo aceptable sería, pues, con esos servicios, con esas infraestructuras que estuvieran también allí en los pueblos, ¿no? Con mejores accesos por carretera, con redes de fibra y oportunidades en general. Por lo menos es el deseo que aquí tenemos. ¿Y cuáles son sus propuestas para infraestructuras? Empiezo por el alcalde de Fuensalida, para dotar de todo eso a nuestros núcleos rurales. ¿No es una utopía? ¿Es posible? Es posible. Yo creo que, de hecho, hay una parte de la ley que ha sacado el gobierno regional, que lucha contra la despoblación, que habla de la prestación de servicios de forma coordinada entre municipios cercanos. Me parece que la colaboración entre entidades locales tiene que ser fundamental. No puede haber, quizá, un mismo servicio en todos los municipios, sobre todo cuando los municipios tienen un número de población inferior a mil habitantes o 500 habitantes. ¿Por qué no poder colaborar entre ayuntamientos para que ese servicio que tenga una localidad, que puede ser mayor, como pueda ser el caso de Fuensalida, y de manera o consuegra, de forma solidaria, se preste en la comarca? Yo creo que la comarca es algo positivo que viene a sumar y que la colaboración entre administraciones siempre tiene que ser, en este caso, positiva y aceptada de esa manera. Apoyar el sector del comercio también. Se hace en localidades como la mía, en Fuensalida. Con la marca Fuensalida sorprende incluso la modernización de las infraestructuras en nuestras avenidas, aunque algunos con visión muy, muy corta lo quieran criticar. Creo que tenemos que tener una muy buena carta de presentación y la modernización de nuestro comercio es fundamental. O para fijar población, evidentemente, como decía el compañero Izquierda Unida, que lo que quiere la población es buscar un futuro, una búsqueda de oportunidades. Fijemos población con iniciativas que favorezcan a las familias, como, por ejemplo, el cuidado a la infancia. Que esos matrimonios, esas parejas jóvenes, tengan la oportunidad de trabajar los dos y tener facilidad, en este caso, para su chico o para su chica, poder dejar a los niños. Yo creo que es fundamental. Yo creo que desde el gobierno de Castilla-La Mancha también se está apoyando en toda la región, lo que es el sector primario, antes que salía a debate. El gobierno de García Page está haciendo una apuesta muy fuerte por el sector agroalimentario, también por la caza. Es fundamental en una región como Castilla-La Mancha. Creo que tenemos que presumir. Si antes decía que la despoblación tiene que tratarse con sensibilidad, creo que también la tenemos que tratar como una recuperación de la autoestima de esos maravillosos paisajes que podemos ver en nuestra región. De verdad, las casas colgadas en Cuenca, la ciudad de las tres culturas, el encanto de Sigüenza o el maravilloso corpus que tenemos en Toledo o en Camuñas. Todo el mundo no puede decir eso. Yo creo que todo eso debemos cuidarlo. Debemos cuidar nuestra artesanía. Según te estoy mirando, Jesús, estoy pensando en la cerámica de Talavera, en la cuchillería de Albacete o el calzado artesano de Fuensalida. El azafrán de Consuegra. El azafrán de Consuegra, por supuesto. El calzado de Fuensalida. Sí, señor. Tenemos una riqueza patrimonial y cultural, a la que antes aludía también el compañero alcalde de Consuegra, que no debemos renunciar a ello, porque renunciar a ello es abandonarlo. Y creo que lo tenemos que poner en valor. Que tenemos que acometer este reto demográfico en lucha con la igualdad, pero en este caso con autoestima y recuperando esos valores tradicionales que tenemos, para que nuestra gente se quede aquí y además se quede convencida. A ver, aspecto socioeconómico. Ese es. Por ejemplo, las ideas que tiene Santivera, que entiende que el comercio de una localidad muy comercial, como Fuensalida, hay que apoyarlo más todavía y que tiene que seguir en evolución. ¿Cómo deberían ser, por ejemplo, para el alcalde de Consuegra, esas economías, esas políticas viables que hicieran crecer a su vez la economía, la riqueza de los pueblos, como el suyo? Pues al hilo de lo que se comentaba antes, al hilo de la educación, al hilo de nuestros chavales, nuestras chavales en los colegios, y al hilo de lo que decía el compañero aquí, si a alguno de nosotros le preguntamos a algún chaval, a alguna chavala de nuestra localidad, cuándo se siembra el trigo, cuándo se recoge la cebada, cuándo se cultiva, cuándo se siembra la flor de la zafrán, es muy probable que nos llevemos la desalada de sorpresa. Que no lo sepan. Que no lo sepan. Y ahí es donde empieza el problema de la despoblación y el cáncer de las zonas rurales en nuestro país. Yo creo que tenemos que empoderarnos. Tenemos que empoderarnos, creernos parte de donde somos. Y para creernos parte de donde somos, tenemos que hacer desde los ayuntamientos, desde las localidades y desde todos los poderes públicos, un esfuerzo extraordinario por introducir en el sistema educativo, en los colegios, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestra alma. Si no somos capaces de transmitir eso a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas, no vamos a poder hacer nada. Estoy de acuerdo con el alcalde de Fuensalida, en que efectivamente, desde el punto de vista administrativo, hay que colaborar, hay que comarcalizar servicios. Yo soy de un pueblo con suegra, que está muy cerca de Madridejos, dos pueblos muy similares, de 10.500 habitantes, a cuatro kilómetros de distancia. En cierto momento se hicieron dos piscinas climatizadas. Evidentemente, ahora las dos se han cerrado porque son insostenibles. Pues puede haber compartido... Claro, pero podemos compartir eso, podemos compartir la policía local, podemos compartir otros servicios municipales. Buena idea, buena idea. Y esto nos haría, lógicamente, que al final los presupuestos municipales fueran más rentables en cada una de nuestras localizadas. En definitiva, compartir, comarcalizar servicios es una alternativa necesaria. No es que sea una alternativa necesaria, es casi una obligación que en el futuro se va a tener que producir. Pero eso tampoco nos soluciona el problema. El problema es que para poder fijar población tiene que haber generación de riqueza y generación de empleo. Pero la generación de riqueza y de empleo no viene de la mano en nuestras localidades... De la administración. De la administración. Ni viene de la mano de que venga una gran industria que aterice en mi pueblo. A mí eso no me soluciona nada. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros lo que estamos intentando es vivir de lo que tenemos. Utilizar nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestros monumentos. Utilizar nuestra agricultura, nuestra ganadería. Lo que siempre hemos tenido. Y adaptarlo a las necesidades modernas. E interrelacionarlas todas cosas. Permíteme, alcalde, pero si viera una empresa al término municipal de consuegra, dará trabajo. Y mucha gente, a lo mejor, que no tiene trabajo en Madrid, Toledo, Ciudad Real, Talavera, Cuenca, donde sea, o hemos dicho la capital de España por la cercanía, se irá con suegra. Efectivamente. Pero tenemos que hacer de nuestros pueblos destinos sostenibles. Equilibrados. Y para hacer destinos sostenibles y equilibrados, no vamos a decirle que no, si viene una empresa, si viene la NASA o si viene quien venga. O si viene... Una cuantas de yescas sí que las querían usted ahí, ¿verdad? Sí, es posible. Pero no debemos apartarnos de lo fundamental. Y apartarnos de lo fundamental significa plantear un modelo sostenible... Ese es su planteamiento. ...desde lo que somos, vivir en el futuro de lo que fuimos en el pasado. Y eso implica, eso implica empoderarnos como vecinos y vecinas de nuestra localidad. He preguntado sobre economías viables, ¿no? Me hablaba el alcalde de Fuensalida, empoderar, por utilizar la palabra de Quijorna, del alcalde de Consuegra, al comercio, ¿no? Fuensalida sorprende, ¿cómo era el el logro? Sí, le sorprende. Hay dos cosas que quiero introducir, que a lo mejor es una, ¿cómo dijiste? Puedes introducir lo que quieras. Una brasa en el braserido. Lo que quieras. Un asco, perdón. Un asco, un asco. Un asco en el braserido, ¿no? Igual es introducir un asco en el braserido. Hay un reto fundamental que tenemos desde el campo del municipalismo, y es que la despoblación no se cronifique. Porque cuando la despoblación se cronifique, estamos matando verdaderamente enormes zonas, enormes zonas para vivir. Y ese es el reto que tenemos que tener los que trabajamos o los que nos gustan, o los que convivimos con el municipalismo diariamente. Y aquí viene el asco. Cuidado, porque si transitamos por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí, que después de esta curva peligrosa, dura, fuerte, muy importante que nos ha traído la pandemia, el modelo económico ha hecho que nuestra economía se derrumbe por completo, cuidado con seguir transitando por la misma senda. Tenemos una oportunidad histórica, yo creo, histórica en el año 2022 por dos cosas. Una, no funciona la regla de gasto, sobre todo los alcaldes, sabéis lo que es. No funciona la regla de gasto, es decir, podemos gastar más de lo que hemos ingresado para que la gente, en lo básico, no se entienda. Hasta ahora no podía ser así, hasta ahora no era así, solo podíamos gastar en función de los ingresos. Y un tope que nos marcaban desde el gobierno, ese tope se elimina, podemos gastar más y vamos a recibir mucho dinero de Europa para gastarlo. Es decir, que los tres pilares fundamentales de recuperación, resiliencia y transformación tenemos que elegir y nosotros apostamos por el de transformación. Apostamos por el de transformación, en lo económico. Es donde caigo a la pregunta, ¿no? ¿Qué hacías? Apostamos en la transformación. Si mantenemos el mismo modelo productivo y de desarrollo que nos ha traído hasta aquí, estando bien, siendo compatible con todo lo que venga después, es posible que a la siguiente curva, que va a venir otra curva, como vino en el 2009, como ha venido ahora, en este caso por una pandemia, la anterior por una crisis financiera, en la siguiente curva volvamos otra vez a estar, otra vez la ciudadanía, yéndonos a los polos que hay generación económica y en muchos casos relacionada a esa generación con la precariedad. Entonces, cambiemos el modelo. Es el momento de transformar los modelos productivos de los pueblos en los que vivimos. Por lo que viene, por la lluvia que viene de Europa, de millones, ¿no? Y por la posibilidad que en este año 2022, y ya veremos si en el 23, tienen los ayuntamientos, o tenemos desde los ayuntamientos, la posibilidad de cambiar, de transformar de verdad un modelo, o mejor dicho, perdón, sentar las bases del cambio de un modelo productivo, que esto sé que no se hace de hoy para mañana. Recuerdo que en este braserillo hay gente, como el alcalde de Consuela, que dice que es más educación que más que inversión. Y coincido, coincido con la educación. Es muy interesante la reflexión que existe. En mi casa, que somos familia de agricultores, somos familia de agricultores cuarta generación, ya. Siempre me dijeron que no podemos gastar más que ingresamos. Claro. José Javier, tu modelo, el modelo económico de Vox para generar riqueza en las poblaciones, ¿cuál sería? Pues yo me lo vas a permitir. Y ahora hablamos ya del campo y de la actividad primaria. Sí, es que me gustaría, si te parece bien, hacer una visión fronteriza de este problema de la despoblación, porque sabéis que yo vengo de un municipio justo en el límite con la Comunidad de Madrid. Y os voy a contar las cuatro o cinco cosas que allí preocupan, o entiendo yo que allí preocupan, para que veáis que este problema de la despoblación y de cómo desde los consistorios se puede solucionar o se puede contribuir a solucionar, está en cierto punto muy limitado, porque hablamos también de cosas que no dependen de estos consistorios. Por ejemplo, ¿alguien se quiere venir a vivir a Castilla-La Mancha? Perfecto. Y resulta que se encuentra con las listas de espera más elevadas de toda España para una operación quirúrgica. Eso echa para atrás. Resulta que hemos perdido aproximadamente unas 3.000 empresas en los últimos 10 años. Datos del... En Castilla-La Mancha me refiero. Datos del Instituto Nacional de Estadística. Y también de los últimos informes de la Cepime, que dice que desde el año 2020 hasta ahora hemos perdido 1.300, habíamos perdido otras 1.600, el número total no llega a 3.000, pero aproximadamente es eso. Tenemos, a pesar de todo, está empeñado en venirse a vivir a Castilla-La Mancha, algún pueblo de Castilla-La Mancha, y se encuentra con problemas de ocupación en toda la parte de La Sagra, también en Talavera, y a pesar de eso, se quiere venir a vivir a Castilla-La Mancha porque se ha empeñado. Y resulta que aquí paga, se va a comprar una casa y el impuesto de transmisiones patrimoniales lo paga al 9%, cuando, por ejemplo, en Madrid se paga al 6. Paga los actos jurídicos documentados al 1.5%, cuando en Madrid se pagan al 0.75%. Resulta que el IRPF es más alto. Resulta que aquí también hay un impuesto especial autonómico sobre el gasoil. Quiero decir que todas esas cosas... Es una barrera, según usted. Es una barrera. Entonces, todo lo que estáis hablando desde el punto de vista de los ayuntamientos, que podemos seguramente coincidir, pero está limitado por esa primera barrera. Y yo quiero que seamos conscientes de eso. Yo creo, compañero, que el querer comparar así de plano Madrid con Castilla-La Mancha es como comparar un huevo y una castaña. Es decir, evidentemente, por ponerte un ejemplo, si pones un hospital en medio de la Gran Vía, vas a atender a un montón de población de Madrid. Para atender esa misma población en Castilla-La Mancha, ¿cuántos hospitales tienes que poner? No tiene comparación. Tenemos una extensión de terreno grandísima en comparación con Madrid. Tenemos una extensión de terreno que hace que los servicios públicos básicos de comunidades como la de Castilla-La Mancha sean más difícilmente sostenibles en cuanto a economía. Me refiero. Antes decía el compañero de consuegra que no coincidía en que la financiación fuese correlativa a la igualdad de oportunidades. Pues yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque cuando se recortan las administraciones públicas y se cierran escuelas rurales, entiendo que lo harían por ahorro económico, no por gusto, aunque mis dudas me siguen quedando. Si no hay escuelas rurales, hay falta de oportunidades. Si se cierra una escuela como se hizo en Garciótum, se mata el futuro de un pueblo. Y luego hay políticas distintas, como del gobierno de Castilla-La Mancha, evidentemente, que abren la escuela de Garciótum para que ese pueblo, donde mi compañero David, alcalde, hace una gestión maravillosa, pueda tener e incrementar su población. Yo creo que es fundamental abordar el debate de la financiación. Y hoy lo están haciendo presidentes autonómicos de ocho comunidades autónomas de distinto signo político, incluso Cantabria, que es el partido regionalista, y están de acuerdo en que la asunción de competencias tiene que venir seguida de la asunción de la financiación necesaria. Y la pregunta debe ser de la siguiente manera. No es, te doy este dinero y tú coges esta competencia. No. La pregunta por parte del Estado debe ser, ¿cuánto me cuesta a mí prestar este servicio en Castilla-La Mancha? Pues eso es lo que le debo de dar a Castilla-La Mancha o a cualquier otra región. Bueno, Quijornas, ¿quieres por alusiones? Yo tengo muy claro lo que he dicho. Yo he dicho que no hay una relación causa-efecto entre la inversión desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de las administraciones, y la fijación de población a los territorios. No hay una relación. No está demostrado. Absolutamente no está demostrado. De hecho, creo que tiene que haber colaboración interadministrativa, porque creo, como he dicho antes, que tenemos que compartir servicios, que tenemos que contribuir a sostener los servicios, porque de otra forma no se van a poder prestar. Así estamos. Y tenemos que dejar de gestionar la miseria para intentar gestionar la riqueza. Y parece que estamos gestionando la miseria en lugar de gestionar la riqueza. Todo esto parte de un presupuesto muy importante, porque al final el compañero comentaba ¿qué podemos hacer los ayuntamientos? Efectivamente, ¿qué podemos hacer los ayuntamientos? Que somos parte esencial y padecemos la despoblación, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación? Pues lo primero que tenemos que hacer es que se nos dote de los recursos suficientes por parte de las administraciones, tanto estatal, como autonómica, como supranacional, para poder hacerlo. Lo que no podemos hacer, porque tenemos un margen de actuación muy limitado, es prestar infinidad de servicios que no nos corresponden por ley sin tener la financiación adecuada para prestarla. Este es el verdadero problema y la verdadera piedra angular que se le dé el protagonismo a los ayuntamientos para poder abordar al pie del terreno este tipo de problemas. Chema. No, no, es cierto. Los responsables del servicio de ayuda a domicilio, que en los municipios es fundamental por el envejecimiento de la población, por las dificultades de movilidad de una parte de la población, es una competencia de la Junta que financia a medias a los ayuntamientos. Financia a medias a los ayuntamientos. Es que la gente debe saber que, igual que los presidentes de las comunidades autónomas están reunidos para ver cómo sostienen financieramente sus comunidades autónomas, paralelamente, esto no sucede a nivel municipal. Y lo que la gente debe saber es que, si yo presto, por ejemplo, un servicio de guardería municipal, porque lo estoy prestando, o servicios sociales, o educación, o deporte, yo paralelamente a la prestación de esos servicios que no puedo sostener con las tasas de los usuarios porque no llegarían a cubrirlas, yo necesitaría, si me obligan a prestarlos, que el Estado, o la comunidad autónoma, o Europa, me diga, usted va a prestar este servicio, este servicio cuesta 100, y aquí tiene usted los 100. Claro. Esta es la manera de sostener, de hacer sostenibles una administración como la municipal, que es la que tira del carro de la economía en casi todas las ocasiones. Luego os voy a pedir la carta a los Reyes Magos, también se lo voy a decir, vamos a pedir la carta a los Reyes Magos, pero los Reyes Magos se llaman administración regional, diputaciones, o gobierno. Pues no tienen por qué ser dos. No tendría, no tendría, no tienen por qué ser dos. Vamos a ver, hemos hablado del sector primario, siempre que vinculamos el mundo rural lo vinculamos al campo, a la agricultura y a la ganadería. Estamos viendo ahora mismo en términos económicos que la estructura productiva de las poblaciones rurales está marcada, muy marcada, por un predominio del sector primario, debido a la guerra de precios. A nadie se le escapa que las explotaciones agrícolas y ganaderas, los productores, en algunos sectores muy señalados, están acusando el azote de precios, de la distribución y también es una valoración muy profunda la que habría que hacer sobre esto. No es nada halagüeño el panorama. Primero, hay que solucionar ese problema de la distribución y el precio de los supermercados para hacer atrayente que alguien se quiera dedicar al campo, a la ganadería, al sector primario de nuestros pueblos. en nuestras poblaciones. Pero, claro, también aquí el futuro pasa por cierta, digamos, reinvención, o al menos una adaptación a los nuevos tiempos. La vinculación de los productos a las nuevas tendencias saludables y sostenibles y, sobre todo, una industria agroalimentaria de pequeña escala que está siendo en otras zonas sustento de familias. es el campo. Yo no sé cómo está. Bueno, si hay gente de fue en salida todavía en tu pueblo, que se dedica a la agricultura, a la ganadería, en Casarrubios, alrededor de Toledo, lo digo por Chema, y, por supuesto, también en Consuegra, donde está una de las industrias de ese oro de la gastronomía, que es el azafran, aparte del aceite de oliva. Pero, sector primario, ¿qué hacemos? ¿Cómo decimos a la gente que se dedica a esto cuando estamos viendo en televisión? Aquí estamos viendo imágenes de nuestros amigos del sector lácteo, de la España láctea, ¿no? Pues, evidentemente, yo coincido con el compañero alcalde de Consuegra, que desde los ayuntamientos quizás somos los que, somos la primera línea de recuperación del país y lo que no pueden hacer es ponernos grilletes cada vez que queremos actuar con un problema de los ciudadanos. Eso está pasando. Yo antes decía de la carta de los regidores de los regidores magos. Yo, mi primer deseo para la carta de los regidores magos sería que se derogue la ley, la mal llamada ley de racionalización de la administración local que aprobó el gobierno de Rajoy y que lo único que hizo es hacer un daño tremendo a los ayuntamientos. Pero, ¿qué podemos hacer en los ayuntamientos? Bueno, pues, por ejemplo, desde el ayuntamiento de Fuensalida hemos bonificado, hemos aprobado una bonificación de un 95% para el IBI, en este caso, de las cooperativas. Es un detalle, es un impulso para que, en este caso, nuestros vinos, además que recomiendo, por supuesto, ahora que se acercan fechas navideñas, ir a Fuensalida, tanto de denominación Origen Méntrida como desde Fuensalida como bodegas, como, en este caso, la cooperativa de la sociedad. Recomiendo comprar, por supuesto. O sea, ayudar al empresariado, al tejido empresarial. Es fundamental. Yo creo que el sector público y el privado son como los pedales de una bicicleta. Tienen que ir acompasados, tienen que ir de la mano y no hay que negar que el sector privado también, también, ¿no? es el que crea riqueza y las administraciones públicas tenemos la obligación de dar facilidades a las empresas. Yo, por contar una pequeña anécdota en el receso que hemos tenido ahora en el programa, me escribía uno de los directores financieros de una empresa importante de Fuensalida y me daba las gracias por hacer una gestión, ¿no? Es decir, perfecto, ¿para qué estamos los alcaldes? ¿365 días? Es para lo que estamos, para dar facilidades a nuestras empresas. Yo creo que es fundamental que el sector privado se sienta acogido y se sienta apoyado por, en este caso, las administraciones. Por decir un dato y me extraña mucho lo que decía el compañero de Vox, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más confianza genera a la hora de implantar empresas, por lo cual, que la gente se quiera venir de Madrid a Castilla-La Mancha yo lo entiendo perfectamente. ¿Y del sector primario Santi, entonces? Por supuesto, tiene que haber... O sea, el campo y la ganadería es o lo desechamos. No, por supuesto que no. Yo creo y coincido con el compañero de Consuegra que es sector primario, es la base. Hoy sale una noticia positiva que es que, por ejemplo, las ayudas de la PAC beneficiarán a España en tercer lugar. Es decir, España será el tercer país más beneficiado en las ayudas de la PAC. Tenemos que fomentar, en este caso, el sector primario. Evidentemente, y salvo que me corrija algún compañero desde los ayuntamientos, tenemos dificultades para fomentar ese sector primario. Entiendo que debe ser, sobre todo el Estado, quien debe promocionarle, quien debe fomentarle, pero sin dejar atrás la imaginación que tenemos que tener todos los ayuntamientos y que, por ejemplo, digo, desde fue en salida con una bonificación de un 95% del IBI en el caso de las cooperativas. A ver, Chema, ¿vamos a seguir apostando por el sector primario? ¿Debemos? ¿Se debe? ¿O hay que esa reinvención, como he dicho, aquí apunta el alcalde con su hoguera, otros ámbitos, ¿no? Que pueden ser atrayentes en los pueblos. Hace 11 meses nos ha dado de comer el sector primario, estábamos enterrados en casa y nos ha dado de comer el sector primario. ¿Cómo no va a ser importante si hay apagón? Imagínate. Con el apagón. Se había apagón preocupadísimo con el apagón. Decían nuestros viejos, entre comillas, porque me parece que nuestros ancianos son una generación que vivió, como ellos decían, con dos cabras y unos tomates, pasaron una guerra. Bueno, lo de la apagón igual es otra historia, pero hoy estamos produciendo más megavatios de los que necesitamos sin ningún tipo de problema, con lo cual yo creo que la garantía... Para ti tampoco lo desechamos, ¿no? ¿El qué? La apagón. La apuesta por el sector primario, por la agricultura, por la gradería. Todo lo contrario. Sí que hay que hacer dos matizaciones. Decía ahora, Santiago, que, bueno, se la apuesta que tiene que estar para ayudar también, también. No le he oído tan bien, pero bueno, yo entiendo que es también a las empresas privadas. Claro, es que en algún momento en este país se ha puesto mucho más fácil ayudar a las empresas privadas que a los propios vecinos. El Partido Popular y el Partido Socialista en agosto del 2011 cambiaron la Constitución para pagar antes a los bancos que a las necesidades sociales. Eso pasó en este país. Y un acuerdo, en un despacho del Congreso de los Diputados cambió la Constitución para pagar antes las necesidades financieras que las necesidades sociales. Y hablaba, Santiago, de lo que yo creo que es una buena noticia objetiva. Es decir, Castilla, perdón, España es el tercer país que recibe ayudas para la PAC, para la agricultura y para la ganadería. El problema viene en el reparto de esas ayudas. Mirad, Telefónica, Mercadona, El Pozo, Freysenet, Entre Pinares y la Casa de Alba son las grandes beneficiarias de las ayudas de la PAC, no el pequeño agricultor. No sé si se está realmente potenciando que el pequeño agricultor subsista en el campo o lo que se está potenciando y en Castilla-La Mancha especialmente es que los pequeños agricultores que no son capaces de acumular el capital lo hagan entre quienes sí que son capaces de acumular el capital que son las grandes cooperativas. Vamos a parar y ya el alcalde consuegra y también el concejal de Casa Rubíos del Monte, José Javier Camacho y José Manuel Quijorna hablan del sector primario, a ver qué visión tienen ellos hay que seguir apostando estamos en una región eminentemente agrícola, ganadera, vinatera y que produce muchísimo de ese sector primario. Enseguida aquí en El Braserillo seguimos hablando de nuestros pueblos, de la despoblación, de esa estrategia y del reto que tenemos todos para cambiar la tendencia. Pues hablemos del sector primario, escuchemos antes hemos escuchado al alcalde de Fuensalida y también al concejal de Ayuntamiento de Toreo de Chema Fernández y a Santivera respectivamente sobre cómo hay que hacer de nuevo atrayentes a nuestros pueblos para el sector primario. Alcalde de Consuegra, José Manuel Quijorna. Bueno, pues efectivamente en la cuarta revolución industrial la llamada de la inteligencia artificial pues básicamente somos idiotas, somos tontos y parece un contrasentido pero eso es así. hemos pasado del famoso capitalismo industrial al capitalismo financiero, es decir, el vano, el que no da nada. Hemos pasado a laminar la propiedad privada, importantísimo en el ámbito de la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo un agricultor, un ganadero no puede hacer lo que le dé la gana en su tierra. solo lo que la administración le diga que puede hacer. Primer problema. Segundo problema, el vasallaje económico, los oligopolios, es decir, grandísimas empresas que escapan a nuestras fronteras, que escapan a los parlamentos, que escapan a los juzgados y que escapan a todo y son los que controlan los precios en el mundo. Y por otro lado, las administraciones, sobre todo las supranacionales, Unión Europea, que nos droga literalmente con ayudas que no están encaminadas a hacer lo que tienen que hacer. Entiéndaseme bien, no estoy en contra de las ayudas, pero sí estoy en contra de que hay algunos tipos de ayudas que lo único que hacen es empobrecernos, meternos en nosotros mismos. La agricultura y la ganadería en las zonas rurales es fundamental. No se puede entender la palabra rural sin agricultura y sin ganadería. ¿Y qué necesita la agricultura y la ganadería? Precios. Y tecnología. Y las consecuencias que tú has dicho quizás sean las que no hacen atrayente a la gente que se dedique al campo y a la agricultura. Ya, pero es que no nos enteramos de nada. Las cosas están pasando tan rápido que no nos enteramos que el hecho de que haya escasez de materias primas y por lo tanto el precio de los piensos suba, pero no suba en la misma proporción el precio de la carne, pues significa que algo está pasando mal, que hay una discordancia, que hay alguna empresa, alguna entidad, algún vasallaje en algún sitio que está alterando de manera interesada los precios y las condiciones de mercado en la agricultura y la ganadería. La agricultura solo tiene un precio, solo tiene un problema y la ganadería solo tiene un problema y el principal problema se llama que no hay concordancia entre los precios de producción y los precios de venta. Claro, ahí está. Y es lo que se están quejando hoy, hoy, en la calle además, muchos ganaderos. A ver qué dice el representante de Vox sobre este sector primario que a usted le apetece. Además. Bueno, vamos a ver. Déjame primero, hablábamos antes que se nos quedaba pendiente el tema de las empresas, ¿verdad? De los datos aquellos. Mira, datos del INE. 1 de enero de 2020, 128.713 empresas y hace 10 años, en el 2011, 130.079. O sea, 1.366 empresas menos en 2020 que en el 2011. ¿Vale? Pero es que luego, aparte, dice Cepime, con un informe, que 1.309 empresas han cerrado desde el año pasado en Castilla-La Mancha a consecuencia de la pandemia y que las que sobreviven, pues muchas de ellas, desgraciadamente, están bastante asfixiadas. Te reconozco, perdona que te interrumpa, que la época Cospedal hizo daño a Castilla-La Mancha, que fue cuando más empresas se cerraron. Te lo reconozco. Aparte que el año 2020, evidentemente, es un año antiguo para evaluar el crecimiento. Yo lo único que digo es que desde hace 10 años a esta parte hay algo así como 2.675 empresas menos que hace 10 años. Entonces, bueno, pues es un dato y yo creo que hay que darlo. Hablabas antes también de la ley de, bueno, de las bonificaciones, ¿no? Y yo creo que es importante también precisar que, bueno, los ayuntamientos tienen muchas limitaciones porque realmente las bonificaciones que pueden hacer a los impuestos, las bonificaciones potestativas vienen perfectamente reguladas en la ley de Hacienda Locales. No se puede hacer cualquier cosa, pero sí que es verdad que se pueden hacer algunas cosas. Y respondiendo un poco al asunto de antes, creo que los ayuntamientos una de las maneras que tienen es ir por ahí. Y en cuanto al tema del sector primario y de una manera muy breve, pues yo creo que el diagnóstico es muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, pues una explotación ganadera y a mí me come el gasóleo, la luz, los piensos, como antes comentaba el alcalde de Consuegra, pues evidentemente es que no es viable. Tengo que cerrar la explotación ganadera o lo que es peor, a lo mejor es la explotación ganadera de mi familia, que eso hablabais antes también del arraigo, ¿no? Y ese proceso se va produciendo durante los años y cada vez va peor, porque se van perdiendo no solamente explotaciones, sino explotaciones familiares. Se va perdiendo esa tradición. Si tengo una viña o un campo de cereal, me pasa tres cuartos de lo mismo, pues no es viable y por tanto abandonaré a lo mejor las tierras de mis padres. Y por tanto el sector primario fundamentalmente si no se basa en el apoyo a la agricultura, en el apoyo a la ganadería y a la caza, que antes solo habéis dejado, que también yo creo que es importante, esos tres pilares como sector primario, no tenemos nada que hacer. La caza, la caza, la industria cinegética da dinero. Pero, evidentemente, y más en Castilla-La Mancha, protegida por leyes que precisamente hacen que la caza se proteja más todavía. Sí, pero por ejemplo hay alguna polémica con respecto a la caza, recordaréis, no hace demasiado que se ha producido, por ejemplo, en el ámbito del Parque Nacional de Cabañeros, donde ya se ha prohibido la caza y se comentaba que cómo se podrían controlar determinadas poblaciones, que se tendrían que implantar determinados métodos, toda la economía de la zona se basaba un poco en eso también, quiero decirte que no es oro todo lo que reluce en cuanto a la caza en Castilla-La Mancha. A ver, me ha dejado, me ha dejado el alcalde de Consuegra nos ha traído un libro indestifrable totalmente porque está en japonés. Es un libro que recoge eventos de todo el mundo, eventos importantes de todo el mundo, celebraciones, fiestas populares, es la única, creo que salen solo dos localidades españolas, una de ellas es Zaragoza y la Virgen del Pilar, aquí os lo dejo compañeros, y en la página siguiente aparece la fiesta de la rosa de la zafrán conocida mundialmente. Y este libro, tenemos la fotografía al lado de los molinos de Consuegra, ese magnífico desfile de la fiesta de la zafrán, una fiesta mayor, muy importante, que por cierto nos dice el alcalde de Consuegra que los japoneses se vuelven locos, que cada vez que vienen a Consuegra se abrazan a los molinos porque para ellos el molino creo que es más que un símbolo. Bueno, pues esto está totalmente en japonés, es un libro, es una guía de eventos. Y le quiero preguntar, hablaba de la parte generacional de Quijorna, alcalde, José Javier, de que no se van a dedicar por arraigo. ¿Cuánta gente joven se está dedicando en las cooperativas de la zafrán en Consuegra y han cogido el testigo de sus antepasados? Nosotros, lo que hemos hecho en Consuegra como alternativa o como solución al fenómeno de la despoblación, del abandono de las zonas rurales, estoy de acuerdo con el compañero que dice que cuando una explotación agrícola se cierra o ganadera se cierra, se muere una parte de nuestra historia, se muere una parte nuestra esencial. Pero no es el caso de la zafrán. No es el caso, pero nosotros hemos descubierto una palanca económica importantísima que se llama turismo de interior, turismo rural. De eso vamos a hablar ahora. Muy bien. Una palanca importantísima. En Consuegra aproximadamente cada año vienen a visitarnos unas 300.000 personas. Somos la segunda localidad después de Toledo capital en número de visitantes. Y no lo hemos hecho de manera artificial, lo hemos hecho de manera natural aprovechando lo que tenemos, aprovechando nuestro pasado para vivir en el futuro. En Consuegra, por ejemplo, tenemos ya en el entorno de las 400 camas entre alojamientos de distinta naturaleza, pero todos dedicados al ámbito rural. Viven 40 familias, unas 400 personas ya de manera directa del turismo y infinidad de explotaciones de forma indirecta. Y lo hemos hecho de la mano de lo que tenemos. De la mano de nuestra agricultura, de nuestra galería, de nuestra pequeña industria de transformación. Lo hemos hecho de la mano de nuestros monumentos, de nuestros molinos, de nuestro pasado romano, de nuestro pasado prerromano y estamos vendiendo esencia, corazón, alma. No estamos vendiendo sol y playa, estamos vendiendo otra cosa. Tradición. Bueno, luego os voy a preguntar, lo que pasa es que lo de Chema es difícil, ¿cómo promocionamos Toledo? ¿Se promociona sola Toledo? Bueno, luego lo cuentas, porque seguro que tienes alguna idea para promocionarla de otra manera o con más ideas. Y luego también, por supuesto, le voy a preguntar a José Javier qué hacen en Casa Rubio del Monte o qué haría él y, por supuesto, el alcalde fue en salida. Pero hay una realidad en los pueblos que es el mercado local de proximidad. Es una actividad también como la del ámbito agrícola, caracterizada por un valor añadido, bajo, a lo que hay que añadir por esa pérdida de población emprendedora y la dificultad para encontrar alternativas productivas. Sin embargo, como acaba de decir el alcalde de Consuegra, existen en nuestros pueblos y es que en Castilla-La Mancha nos sobra, nos sobra tradición, nos sobra paisajes, nos sobran, bueno, sobre todo, grandes estampas y sobre todo naturaleza. Y existen esos elementos que también son positivos. En muchas de estas zonas, el medio ambiente, los recursos naturales presentan, en contraposición a las, digamos, zonas más pobladas, pues un apreciable grado de conservación y de calidad. Y, por ende, pues un atractivo, un imán, como dice el señor Quijorna, que después de la pandemia, pues ha crecido de forma también espectacular, ¿no?, buscando los espacios abiertos, la naturaleza, el patrimonio, en definitiva, el aire, el oxígeno, ese después de una época cerrados y que nos da el ambiente rural. Por tanto, el futuro de las zonas que estamos detallando, que estamos hablando de ellas con problemas de despoblamiento, yo creo que pasa, Santivera, necesariamente por la búsqueda de alternativas, como bien ha dicho aquí el alcalde tuvo mon y mono, económicas viables. Está claro, señores, si esos pueblos poseen, como digo, entornos a su alrededor con elevados valores naturales, pues el turismo rural, ojo, las segundas residencias en el pueblo, pues todo esto creo que se ha revelado como la alternativa económica clara a corto plazo, que es el turismo rural. Sin duda, yo creo que el turismo rural es una de las señas de identidad de Castilla-La Mancha, ¿no?, de la serranía de Cuenca, las lagunas de Ruidera, es decir, tenemos una región y una provincia, en este caso, de Toledo, maravillosa, no solo para ver, sino que incluso mientras estás viendo, para poder disfrutar comiendo, ¿no?, para comer, para beber, es decir, al final, tenemos que intentar utilizar de la manera más inteligente todas nuestras armas, y yo creo que en pocos sitios se come tan bien y se disfruta tan bien como en nuestra región, como en Castilla-La Mancha, nuestros quesos, nuestros vinos y, por supuesto, también esos chuletones, los que hagan falta, los que se puedan, no hay ningún problema, lo dijo el presidente del gobierno y yo me adhiero en eso, en eso sí me adhiero sin ningún tipo de problema. Nuestra riqueza cultural, el turismo también es cultura, es aprender, es ver cosas distintas y eso enriquece mucho el viajar, antes comentábamos, ya no sé si fuera de antena o en antena, es decir, hablamos de la ignorancia, pues la ignorancia se cura viajando y aprendiendo de los demás, eso es muy enriquecedor, somos la tierra del Quijote, está el alcalde de Consuegra con uno de sus máximos exponentes como son los molinos que, por cierto, da gusto verlos, es decir, tenemos que aprovechar nuestras posibilidades y yo creo que Castilla-La Mancha es una tierra de posibilidades increíbles, en el caso de Fuensalida, nosotros hemos sacado a la palestra un concepto que le llamamos turismo comercial, la gente hay veces que se piensa, bueno, ¿de dónde me voy? son dos, tres días, nosotros decimos que en Fuensalida tenemos de todo, ¿y esto cómo es? Pues el turismo comercial es algo tan sencillo como que se puede hacer en un día, que uno está en su casa y dice, ¿dónde voy? ¿qué hago? Bueno, pues el turismo comercial es que tú te vas a la gran avenida de Fuensalida y ves el resto del pueblo y vas a ver zapatos, moda, un maravilloso mazapán, vino, aceite, sábados y domingos sábados y domingos y fiestas de guardar estamos disponibles lo que ha primado en Fuensalida es que la gente iba los fines de semana es decir, atraya y sigue atrayendo también a... Sigue atrayendo y de hecho hemos puesto sobre la mesa la realización de lo que llamamos la shopping, primavera shopping, otoño shopping, que son jornadas incluso ambientadas que por la calle pues te puedes encontrar para tus niños a los superhéroes para hacer fotos, animación y que la gente está deseando recibirte y tienes mucho del producto del comercio en la calle, o sea, se te muestra la propia calle para que luego evidentemente si lo tienes a bien pases dentro de nuestros comercios tenemos que intentar aprovechar todo lo que tengamos para de la manera más potente posible explotar nuestras posibilidades y luego por ejemplo también y si me permitís siguiendo hablando de Fuensalida el año que viene tendremos unas importantes jornadas en torno a los condes de Fuensalida figuras importantes que estuvieron al lado de los reyes en su momento antes decía el compañero de Vox que Casa Rubios fue capital de España bueno pues como antes la capital de España era donde se desplazaba el rey en el palacio de los condes de Fuensalida y en nuestra plaza también durmió el rey y fuimos capital de España por lo cual la sede del gobierno de la presidencia de Castilla-La Mancha que ocupa Emiliano García Page yo creo que de manera te están escuchando bueno están escuchando a los alcaldes muchos alcaldes también ahora mismo que nos están viendo y es bueno que deis ideas no soy nadie para dar lecciones lo del alcalde de Vigo eso ¿cómo lo veis? extraordinario tuve la ocasión lo he dicho antes fuera de antena y lo digo ahora tuve la ocasión de no hace mucho más de un mes hablar con Abel Caballero además mi presidente lo vas a copiar la idea de la Federación de Municipios y Provincias ya estoy en ello ya estoy en ello por supuesto y creo que la idea de que se promocione Vigo bien sea a través de las luces bien sea a través de las acciones que está haciendo en este caso Abel Caballero y cada uno de los ayuntamientos creo que es algo que hay que hacer o por lo menos yo lo voy a hacer ¿cuánta gente visita con su edad al año? unas 300.000 personas has dicho 300.000 ¿no? sí y sobre todo de carácter extranjero también mucha gente que viene de Japón mucha gente alemana mucha gente francesa ingleses italianos australianos americanos por ahí andan los tiros aprovechando y asiáticos unos 70.000 bueno pues es una barbaridad pero aprovechando pues esa riqueza patrimonial que tiene consuegra esa riqueza comercial que tiene Fuen Salida y Toledo turismo rural turismo en general a ver un concejal de Ayuntamiento de Toledo ¿qué aportarías Chema Fernández? ¿cree? o debemos de seguir recomendando a los pueblos a los dirigentes de los pueblos a los municipios a los alcaldes que ese es el futuro también en Castilla-La Mancha de ese turismo rural parte del futuro es Toledo tiene probablemente el escenario más espectacular de todo el país el casco histórico habitado más importante de Europa y a pesar de todo eso hay algunos y algunas que siguen empeñándose en poner alfombras rojas a las imitaciones que están en las afueras de Toledo con una empresa francesa siguen empeñándose en poner la alfombra roja a ese modelo de turismo que no pasa por la ciudad de Toledo que no se queda en la ciudad de Toledo y que no consume lo que consumen nuestros millones de personas las que van a visitar yo creo que PuedeFu no puedo estar en la ciudad pero fíjate son los únicos que estáis en contra vale pero lo respetamos son los únicos que están equivocados a mí las verdades el Papa es infalible dicen son el Papa es infalible no sé si se arrogáis también hay que escuchar a la ciudadanía y este es un debate que ya hemos tenido aquí yo creo que PuedeFu aporta más yo no lo sé yo no lo sé yo no lo sé y todavía no hay ningún informe que diga si aporta más o aporta menos pero Toledo insisto tiene el escenario hay contratos de trabajo no eso se palpa y lo tiene la familia hay contratos hay contratos para que trabajen por horas los compañeros que trabajan ¿cuál es el tipo de que es distinto? es más fácil no es igual tener un empleo que tener un contrato no es igual ¿cuál es el tipo de turismo? no es igual ¿cuál es el tipo de turismo? el turismo Toledo debe aprovecharse del mejor escenario es el mejor escenario que podría promover Izquierda Unida es el mejor incluido el turismo rural pero ¿cómo vamos a dejar de promover el turismo rural? de conocer ¿y en Toledo? ¿y en Toledo tú eres concejal? bueno Toledo uno que sea capaz de convivir los vecinos de los barrios fundamentalmente obviamente del casco histórico de Toledo con lo que aporta un turismo masificado que en algunos momentos ha llegado a estar absolutamente masificado en la ciudad de Toledo hace bien poco nada más abrir las puertas de esta pandemia había un espectáculo luz y sonido en la ciudad y las colas para entrar a la plaza del ayuntamiento donde antes teníamos miedo de entrar más de 100 personas antes teníamos miedo de entrar más de 100 personas llegaban bueno pues a San Juan de los Reyes que está aproximadamente unos 800 metros un kilómetro aproximadamente no controlo muy bien no me manejo bien con esas distancias aproximadamente en un kilómetro callejeando por Toledo llegaba la cola para entrar tenemos que ser capaces en Toledo plantear un turismo sostenible no con el medio ambiente que también sino fundamentalmente con la convivencia eso sí y los pueblos los pueblos yo creo que lo están haciendo francamente bien cuál es aquí el problema y otra vez vuelvo a incluir ese asco en el presidio cuál es aquí el problema mira en los presupuestos de Castilla-La Mancha en los presupuestos de Castilla-La Mancha cuando hablaba antes de transformación porque esto nos ha volteado a todos en los presupuestos de Castilla-La Mancha se apuesta 45 millones de euros menos en materia de industria y energía y 60 millones de euros más en materia de turismo y comercio es decir potenciamos el modelo económico que nos ha traído hasta aquí eso es lo que está potenciándose hoy con ese turismo vamos con otra opinión para terminar con este ámbito hemos hablado de la conservación natural de estas zonas como foco de interés estamos dibujando al turismo rural como una fuente de riqueza José Javier o sea que en pueblos como Casarrubios del Monte ¿de qué estáis necesitados en ese ámbito? en pueblos de Casarrubios del Monte ahora que no me oye el alcalde del Partido Socialista necesitamos muchas cosas la verdad y muchas estamos perdiendo comba como se suele decir pero bueno eso eso es otro tema mirad yo quiero introducir una una visión y es que dais si os dais cuenta con suegra que son 10.500 habitantes ¿verdad? más o menos fue salida que debe ser 11.000 12.000 12.000 según el último padrón y Toledo son algo así como 86.000 pero claro coincidiréis conmigo en que bueno vuestros municipios tienen ciertas potencialidades en razón de su tamaño pero que la mayoría de los municipios de Castilla-La Mancha no tienen esas posibilidades porque son más pequeños de hecho hay creo recordar que son como 267 con menos de 100 habitantes en toda la comunidad autónoma quiero decir con esto que claro no todo el mundo va a tener las mismas posibilidades mira para que veas Chema que de Garzón no me sé solamente la del Chuletón también me sé la del turismo que no tenía valor añadido ¿te acuerdas? que dijo eso bueno pues efectivamente el turismo no dijo el sector turístico es un sector la industria hotelera no aporta un valor no tiene un valor añadido bueno vale las que lees cobrando 4 euros por hacer camas no es un valor añadido bueno dijo que el sector turístico no tenía valor añadido así que ¿qué es lo que ocurre? para ustedes le tienen ¿no? hombre no lo va a tener pero sobre todo porque hay que verlo en el sentido de la diversificación es decir cuando uno tiene cualquier tipo de negocio pues intenta diversificar ¿verdad? o sea no intenta poner todos los huevos en la misma cesta ¿no? para que se me entienda porque claro si te falla uno pues te falla todo ¿no? entonces en ese sentido yo creo que hay que plantear el turismo o sea el turismo no hay que plantearlo como un sustituto del mundo rural sino como un complemento claro ¿qué ocurre? que por ejemplo hablabais antes o hablabas de las actividades comerciales y del turismo comercial fue en salida claro que se lo puede a lo mejor permitir pero mira yo termino con esto estuve hace pues relativamente poco en las ventas con Peña Aguilera que seguramente todos habéis oído no ahora si no buena piel y buena piedra que todo el mundo iba allí a comprar pieles me gustaría que lo vierais no van a ver ahora hay poco efectivamente ¿por qué se ha perdido? ¿por qué se ha perdido? pues hombre yo supongo que el análisis es complejo y además no tengo yo seguramente todos los datos pero sí que es verdad que tiene uno la impresión cuando va allí de que aquello ya no es lo que era yo solo he conocido en tiempos en plena ebullición y ya digo pues hace poquito hace una semana o dos y la verdad estaba todo cerrado bueno ha evolucionado hacia otras partes también la mano de obra se ha ido la mano de obra hacia otros sitios también ¿no? eso lo ha sufrido también Fuen Salida es así aunque hay por supuesto productores de calzado de los mejores calzados del mundo que están y siguen fabricando en España y en Fuen Salida y eso y eso es muy importante y el azafrán ese no le pueden copiar en ningún sitio es complicado es muy complicado como el jamón ibérico sí, sí, es muy complicado los chinos andáis ahí con el tema de a ver si como el jamón, jamón, jamón español pero de esa la genética de la azafrán la bellota allí no es indescifrable y es único en el mundo ese producto bueno, estamos dibujando una realidad vamos a ir al último bloque enseguida os quiero preguntar vamos a hablar de la educación quiero hablar de Chema Fernández muy importante estamos hablando de una herencia que vamos a dejar ustedes van a dejar los municipios una herencia a generaciones venideras y si esto no cambia si no hay una un imán que atraiga a la gente a los pueblos el paso del tiempo pues hará y por el paso de los tiempos pues esa evolución se quedará en las ciudades y es lo que estamos intentando y este programa está intentando por lo menos dar luz hacia esa vida en las grandes urbes que también pase pues compartida por la vida de nuestras localidades por el mundo y el ámbito rural esa despoblación tras ese éxodo buscando el maná de una vida mejor de muchas personas pues también hizo desaparecer servicios y comodidades y escuelas incluso en muchas localidades de Castilla, La Mancha y de toda España aunque para muchas personas pues las comodidades y la vida sana está en el aire fresco del monte en el aire del campo en los pueblos no olvidemos tampoco eso hay gente joven que decidió que el ámbito rural su chimenea en invierno y su río en verano y su modo de vida está precisamente en los pueblos ojo que no estamos hablando de extraterrestres hablamos de gente que hoy en día quiere buscar el origen pero claro para hacer atractiva la repoblación de municipios pequeños y medianos se necesitan esas infraestructuras y servicios básicos como otro de los puntos vertebradores de la estrategia contra la despoblación enseguida después de la publicidad vamos a ver qué apuntan los cuatro partidos políticos que están hoy aquí representados PP, PSOE Izquierda Unida y Vox y vamos a hablar de la fibra óptica de la banda ancha en todos esos núcleos de la educación porque ahora evidentemente todos estamos conectados y la conectividad también es muy interesante para la gente que quiera irse a vivir a un pueblo enseguida aquí en El Brasarillo Bueno pues hoy estamos muy tranquilos con cuatro no es lo habitual el Brasarillo como dice Chema al Brasarillo se le echan ascuas cuando hablamos de la actualidad y seguro que en muchas cosas habría pues confrontación pero aquí hay bueno consenso que es lo que nos gusta también a los ciudadanos estamos haciendo hincapié en este programa ese es nuestro reto hoy con la ayuda de cuatro munícipes de cuatro ediles de personas que viven y trabajan desde sus consistorios para mejorar la vida de sus vecinos con sus propuestas estamos haciendo hincapié como digo en la necesidad de un esfuerzo estratégico y conjunto en la creación de posibles actividades económicas y que estén arraigadas también en las singularidades como antes se ha hablado también del turismo rural y esas potencialidades que da la tradición de nuestros pueblos y también de cada zona como estamos planteando sobre todo dirigidas a consolidar una base digamos económica en nuestros territorios y otra pata más muy importante en la que vamos a dedicar a los servicios y al bienestar social ya en este último tramo del braserillo hay en determinados pueblos dificultades para prestar adecuadamente servicios básicos especialmente en lo que se refiere a la población de mayor edad y también la de menor edad porque hablamos de educación no olvidemos la mayor edad grupo en continuo crecimiento en estas zonas y también para la reducida población en edad escolar ¿creéis que la estrategia contra la despoblación deberá trabajar también Santi y Vera en encontrar fórmulas innovadoras para responder a algo fundamental que sobre todo vivas en un pueblo o en una ciudad creo que tenemos todos como derecho que nosotros que el principio de igualdad es una pregunta que todos los días se hacen muchas personas que viven en los pueblos ¿no? en qué división jugamos los de los pueblos nosotros los de las poblaciones rurales y a mucha honra cuando digo uno es de pueblo y a mucha honra y me refiero especialmente a los ámbitos como digo repito sanitarios educativos y sociales Santi sin duda este es un reto grande principio de igualdad real y es que muchas veces yo creo que España debe concebirse en conjunto parece que hay dos España es una de la M30 para adentro y otra de la M30 para afuera la mayoría de los que estamos de la M30 para afuera y es muy diferente yo creo que cualquier niño cualquier niña tiene derecho a una educación en igualdad de condiciones viva donde viva y ahí es donde los poderes públicos tienen que incidir los poderes públicos tienen la obligación constitucional de remover las trabas para que la gente tenga las mismas oportunidades es decir es fundamental por ejemplo y antes nos acaba que Garciotum tenga su colegio porque Garciotum a raíz de tener su colegio ha tenido la suerte ha tenido también la habilidad su alcalde de que vayan más familias a vivir allí yo creo que es fundamental la sanidad por supuesto a nadie se le ocurre ya yo creo que de la experiencia que hemos tenido cerrar urgencias cerrar puntos de atención continuada como se hizo en la época de Cospedal por favor es una barbaridad a nadie se le ocurre por supuesto quitar la dependencia es fundamental el servicio de ayuda a domicilio los servicios de promoción a autonomía personal para nuestros mayores porque nuestros mayores son los que han asentado las raíces de nuestra región y de nuestros pueblos y creo que el único pago que hiciera posible yo creo que sí las infraestructuras la fibra óptica tener un colegio yo creo que sí no es vía es costoso Santi tener dos alumnos en un pueblo pequeño no caigamos sí pero yo hago una pregunta no caigamos solo en la rentabilidad económica porque yo pregunto ¿qué rentabilidad tiene una biblioteca? con el euro del carnet de cada pueblo que yo no recuerdo ya si pagamos o no ese euro de ese carnet de socios de la biblioteca es el que mantiene a la bibliotecaria la luz ¿qué rentabilidad tiene una biblioteca económica o la tiene social y cultural? claro pero hay que hay que crear todo este mapa ¿no? alcalde de Consuelas José Manuel Quijorna este mapa de infraestructuras de servicios para que vuelva otra vez al verbo atraer ¿no? para que sea atrayente yo quiero reivindicar la participación municipal en la actividad educativa no se puede amar algo que no se conoce es imposible amar algo que no se conoce y no hay nada que arraigue más a la gente en su tierra que el conocimiento de su tierra y me quejo abiertamente de la situación que estamos viviendo que no sé de quién es la culpa me da igual yo no voy a polemizar aquí pero lo cierto es que la única intervención para lo único que se me pide ayuda municipalmente es para barrer los colegios para ponerlos luz para arreglar los tejados para ponerles un conserje y para poner señoras de la limpieza a mí nadie me ha pedido opinión para poder hacer pedagogía de mi pueblo en el sistema educativo de los chavales y las chavalas de mi pueblo ¿y dónde vamos? hacia una educación estandarizante hasta cierto punto y entre comillas que está generando analfabetos emocionales y analfabetos de lo que tiene que ver la esencia de las localidades de donde uno vive y al final el pensamiento único la estandarización en el conocimiento lo único que hace es generar y fomentar precisamente que la gente se vaya de las zonas rurales a otros sitios donde ya no hay alma donde ya no hay tradición donde ya no hay cultura donde nadie se siente identificado con nada y donde a lo máximo que se tiende es hacer un breve comentario por facebook eso es un gran problema tus hijos están en el colegio en consuegra si lo de santi también perdona en el fonsoría con la pública chema en la universidad pública y en los institutos públicos y jose javier pues en la universidad pública bueno ya por ya son mayores ¿no? pero estudiaron en casarrubios del monte también bueno y chema en cuestión de educación está diciendo la cosa que son yo estoy muy de acuerdo y es un debate interesante y es un debate interesante este del pensamiento único y que hay que romper en algún momento hay que empezar a atender a una sociedad de meritocracia académica para empezar a atender a una sociedad en la que la curiosidad prime cuando me preguntaban siempre he dicho lo mismo y a lo mejor es una cosa muy romántica oye tus hijos ¿qué quieres que te gustaría que fueran curiosos? que fueran curiosos porque es la forma que van a tener fundamental de acercarse a la educación a la educación como un derecho no como un regalo que hay algunos que se empeñan en decir que la educación es un regalo la educación es un derecho fundamental que tiene que llegar a los municipios y que tiene que garantizar que los municipios pero hablando de Castilla-La Mancha despoblada yo otra ascoa a lo mejor en el braserillo va a ser esta es decir oye hace no demasiado tiempo todos y todas los castellanos-manchegos los españoles en general y las españolas en general hemos rescatado el sector bancario hoy el sector bancario está abandonando las zonas rurales los abuelos y las abuelas cobran su pensión en general bueno yo diría que casi el 100% por transferencia si no hay buenas comunicaciones en materia de transporte entre pueblos y no hay oficinas bancarias porque están cerrándose no solo en los pequeños municipios sino también en los grandes en la ciudad de Toledo se han cerrado unas cuantas oficinas bancarias y se están proponiendo EREs a partir de los 50 años que locura a partir de 50 52 55 años se está empezando a plantear jubilaciones anticipadas en el sector de la banca un sector que hemos rescatado en el año 2009 en el año 2009 hemos puesto dinero público como para el de la educación para que se mantengan estos servicios en las zonas rurales y no se están manteniendo yo creo que esto también no lo tenemos que hacer mirar desde los ayuntamientos menos nuestros amigos de Eurocaja Rural que vemos en las pausas publicitarias lo tengo que decir y tengo que enorgullecerme de ser la voz de este trasatlántico al que llaman Chema desde Castilla-León desde la zona de la comunidad valenciana de la zona lo sabe aquí el alcalde para que abran por favor se ponen de rodillas para que abran bueno ya están desembarcando en Castilla-León en la comunidad valenciana en Alicante en Ávila llevan mucho tiempo se les ha pedido poca responsabilidad es que Eurocaja Rural abre donde nosotros cierran y estamos hablando de una gran cooperativa de crédito creada en Castilla-La Mancha con un ADN muy muy castiano manchego y sobre todo precisamente que lidera en esta región también hace muy poquito el gran evento les hemos pedido muy pocas responsabilidades a las entidades bancarias y en esto tienen un papel otro papel añadido la responsabilidad social corporativa de las entidades bancarias habla de su rescate que han ido a los pueblos a llevárselo y ahora cerrar también sucursales infraestructuras necesidades básicas y educativas y centremos el debate ahí sí necesidades básicas educativas bueno no no educativas y otras necesidades básicas bien es que antes hablabais de colaboración entre ayuntamientos y a mí me gustaría plantear un paso más por qué no también entre comunidades yo sabéis que siempre voy a aportar también esa visión fronteriza yo lo digo porque en casa rubios del monte que es de donde yo vengo tenemos un hospital en móstoles a 10 minutos y sin embargo tendríamos que ir a Toledo que está algo así como a 50 si alguna vez se consigue abrir del todo ese hospital que se ha inaugurado ya 5 o 6 veces está abierto está abierto por no dar la información que sea falsa que está a pleno rendimiento yo me vacunado en un hospital de Toledo por ejemplo a pleno rendimiento a pleno rendimiento está abrir un hospital de esas dimensiones por eso digo por eso ese debate le quería superar pero por eso digo es un poco inteligente perdón y en el ámbito no quiero romper el debate pero quiero ceñirme a lo que de lo que estamos hablando en el ámbito rural José Javier educación sanidad también mira cómo se activaría todo eso claro es que tenía antes el debate me parece que no tenemos laboratorios pero si los tenemos tenemos en la zona rural que parece que no tenemos sanidad y educación en las zonas rurales si lo tenemos pero quizá hay que activarlo más para crear ese imán claro si lo que ocurre precisamente es que antes lo definía bastante bien el alcalde de Consuegra que los ayuntamientos tienen una serie de gastos que no responden a sus competencias o sea por ejemplo si en un consultorio médico de un pueblo resulta que hay un déficit porque falta un médico el ayuntamiento por su cuenta no puede decir pues vamos a poner otro médico o sea está a la expensa de que puedan facilitarle un nuevo facultativo entonces al final desde el punto de vista local todos esos servicios estamos siempre pendientes de que una entidad superior una administración superior los proporcionen sin embargo los gastos los estamos soportando dentro de los ayuntamientos y en cuanto a infraestructuras a mí me gusta introducir una variable que ya sé que casi casi no tenemos tiempo no hemos hablado y a mí me hubiera gustado hablar quizás del tren convencional que en la provincia de Toledo pues a lo mejor sería un debate interesante para unir pueblos por ejemplo porque eso se nos ha quedado un poco en el tintero yo sé que evidentemente no da tiempo interesante fundamental pero es que yo cuando termina el brasilio por la noche pues yo ya sueño con los trenes porque lo hemos hablado tantas veces y la verdad me pregunto y vamos a seguir hablando de ello porque no va a tener solución el tren en la provincia de Toledo ese tren que ahora dicen que en Extremadura va a ir a alta velocidad y aquí de momento ni ha despegado pues claro que sí tienes razón bueno voy a hablar de ustedes vamos a hablar de ustedes de los alcaldes de poblaciones medianas pequeñas y de los concejales la gran mayoría en España no cobra lo hacen de manera altruista y por cariño digamos a sus vecinos a su pueblo y qué casualidad que hoy martes cuando estamos haciendo este programa aunque le estén viendo en la redifusión del miércoles o este domingo ahora mismo ahí sentaditos a las 8 de la tarde como digo las diferentes redifusiones que se realizan de este programa bueno pues este martes 23 de noviembre cuando teníamos hace semanas ya previsto este programa cuando ya sabían nuestros invitados de la escaleta del programa pues aparece un artículo de nuestro querido y admirado Javier de Pablos en el digital Castilla-La Mancha en el digital El Español que titula Alcaldes por cariño a su pueblo y yo añado también puedo añadir ya que están aquí dos concejales y también concejales y que trata sobre los alcaldes de pequeñas localidades que desarrollan esta noble labor por amor a su pueblo sin percibir retribución alguna un 30 un 31% en el total del país de alcaldes según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública no cobra y escribe de Pablos en el digital que al margen del color político de cada uno como es el caso de hoy pues todos estos alcaldes y concejales de pequeñas o medianas localidades de Castilla-La Mancha trabajan con el altruismo más absoluto por bandera y que merecen ser reconocidos como ejemplos de austeridad de entrega a los pueblos que representan y con vocación de servicio a sus ciudadanos pequeñas poblaciones con pocos habitantes gente mayor en su conjunto mal comunicadas y donde sus vecinos sufren continuos recortes de servicios además de un abandono también dice Javier de Pablos institucional cada vez mayor escribe como decimos nuestro amigo Javier de Pablos bueno muchos cobran aquí creo que los dos alcaldes también cobran por su trabajo también por asistencia a plenos de los concejales incluso pero leemos en ese artículo que es la figura del alcalde y sobre todo de los ayuntamientos algo muy imprescindible pero sobre todo de los concejales de todos los pueblos de España y de todos los alcaldes yo creo que anónimos también son ejemplares servidores que merecen algo más que la estima y aprecio de sus vecinos porque ustedes dedican muchas horas a lidiar dedican muchas horas bien sea en la administración del consistorio como en la oposición y tenéis como objetivo pues la mejora de las condiciones de vida de vuestros vecinos de los pueblos y hacerlos prosperar supongo que os tiene que compensar mucho Quijorna A ver esto es una eterna discusión que en los últimos 20 años ha sufrido altibajos de todo tipo quizá hemos sido los patitos feos y lo que hemos pagado pues malos gestos de la clase política en otras administraciones no hay nada más honorable que produzca más gratificación y que produzca más honra que trabajar para tus vecinos un alcalde trabaja y los concejales igual 24 horas al día 365 días y 365 noches al año todos que no tenemos vocación más allá de lo que es el municipalismo o la gran mayoría pues tenemos que dejar familia tenemos que dejar trabajos para en una época determinada de nuestra vida pues poner encima de la mesa lo mejor de lo mejor que somos capaces nuestros mejores conocimientos pues para trabajar por todos los vecinos y todas las vecinas por el bienestar de todos todas las corporaciones con independencia del color político porque no hay nada no hay nada que distinga realmente la vocación de servicio público del primer edil al último al saludo de municipalismo es una palabra que se puede interpretar incluso de manera ideológica también pero bueno para mí habla de lo local de lo cercano pero el papel que desempeñáis los ayuntamientos yo creo que que desempeña los ayuntamientos los concejales una corporación municipal y las necesidades hoy de los consistorios que voy a pedir ya para final para el final del todo yo creo que que seáis del color como acaba de decir el alcalde de Consuelo seáis del color político que sean pues me consta que alcaldes del mismo signo piden mucho a su administración regional que es del mismo signo que él no sé si lo hará el señor Santivera yo supongo que sí o el señor Quijorna cuando gobernaba el partido popular o sea demandando pues las cosas que os piden a vosotros los vecinos y luego pues pidiendo a la diputación y así no sé si pero quería reflejar que sois una que hacéis una labor muy importante yo incluso coincido totalmente con José Manuel con el alcalde y con suegra ya la verdad es que veníamos teniendo una muy buena relación anteriormente yo antes de ser alcalde él ya lo era la legislatura anterior y tengo que agradecérselo y reconocerlo yo hay veces que me pongo a contar horas y como soy de letras me salen 24 horas y media a veces al día no sé cómo nos apañamos pero coincido también con el alcalde de con suegra que no hay cosa que llene más a mí personalmente no hay cosa que más me haya llenado que la confianza que me han dado mis vecinos y mis vecinas para dirigir fue en salida yo creo que eso es algo impagable independientemente del sueldo que también quiero decirlo claramente si es que creo que la mejor manera de blindar a un político de algún tipo de tentación es que cobre por su trabajo si no hay cosa más digna en este mundo que cobrar por lo que uno hace por trabajar y en este caso yo creo que los alcaldes los concejales de todos los municipios lo hacen ahora también quiero dejar clara mi admiración total por cada uno de los alcaldes y concejales alcaldesas y concejalas que lo hacen y que incluso no cobran un dinero muchos sinceramente un 30% en la mesa mi admiración pero también por los que no cobran y también por los que cobran porque antes decía el alcalde y se acaba de relucir el tema de la familia se queda para vivirlo y no para contarlo pero es verdad que tampoco nadie nos obliga y creo que si hablamos de política antes nos decía que es el ayuntamiento nos decía Jesús es la primera línea donde llama al ciudadano la administración más cercana y yo siempre he defendido que incluso que creo que los políticos que tengan responsabilidades en un futuro deberían haber pasado por un ayuntamiento no se pueden hacer en un despacho y ser diputado nacional sin haber sido alcalde de tu pueblo de verdad yo lo pienso así creo que hay que estar desde abajo entender a la gente los problemas diarios que nos encontramos los alcaldes y los concejales que tenemos que bregar con ellos muchas veces con más imaginación que dinero y otra cosa Chema que hacéis más efectiva la participación de los ciudadanos porque vosotros sois el primer eslabón es decir tanto alcaldes como concejales la participación de los ciudadanos en la adopción de esas decisiones luego públicas que afectan más a los pueblos y que luego bueno vosotros estáis también encargados en dar la matraca sobre todo en la oposición para que esas soluciones esos retos se cumplan y se arreglen las cosas José Manuel empezaba diciendo que ese es el eterno debate yo creo que vas a continuar por eso he echado una sonrisa es el eterno debate familiar porque es que claro cuando decides oye que es que pues entonces empiezas y cuando conoces un poco esto dices es cuando verdad tienes que debatir decir oye mira que me vais a perder durante cuatro años en general voy a estar muy poco en casa y me van a insultar claro y ahí es donde iba a decir y la familia lo va a sufrir esa primera línea esa primera línea es para lo bueno infinitas cosas y para lo malo también infinitas porque la incomprensión que te escuchan a medias algunos partidos que se han dedicado a degradar la figura del político y eso lo sufrimos ahora y no es que todos los políticos son iguales pues mire no no todos los políticos son iguales una persona que trabaja durante tantas horas al día desde y como tú decías desde el primero que yo no sé si es el alcalde que al final es un concejal más hasta el último concejal que no hay último concejal es un concejal más del ayuntamiento todos tienen una responsabilidad de sacar adelante en la medida de sus posibilidades de sus capacidades numéricas en el pleno pero ¿cuánto le cuesta a un concejal de oposición de pueblos que no trabaja prepararse un pleno? a Santi seguramente su equipo pero tienen un equipo de gente de técnico que prepara todo preparan un equipo una documentación completa que cuando le llega a los concejales de la oposición que ven de trabajar de otra cosa que nada tiene que ver con todo esto dice ahora siéntate interpreta esto dale forma analiza y propone y a ti te compensa a mí sí me compensa José Javier compensa y a ti te compensa yo personalmente estoy preguntando voy a empezar diciendo lo que cobro porque yo creo se entiende mejor nosotros cobramos 60 euros por cada pleno hay uno cada dos meses y 80 euros por las comisiones informativas estamos hablando de 140 euros cada dos meses es decir 70 euros al mes por dinero vamos quiero decirte que como vosotros comprenderéis pues el tiempo que se le dedica es bastante superior a la remuneración por llamarlo de alguna manera que se obtiene así que evidentemente no se hace por eso ¿cuál es el problema? pues antes yo creo que lo hablábamos no sé si antes de comenzar o en un receso no creo que el problema sea que los políticos cobren mucho creo que el problema es que hay muchos políticos cobrando que es parecido pero no es lo mismo evidentemente creo que cuando se tiene una responsabilidad y sobre todo se deja de trabajar se dedica uno a eso pues claro hay que cobrar pero realmente eso se está utilizando siempre de manera proporcional yo pongo el ejemplo de mi pueblo porque es lo que yo conozco más mi pueblo somos 6.000 habitantes 5.995 hay 6 concejales a sueldo 6 realmente eso es necesario y esa situación posiblemente se reproduce en otros muchos consistorios pero la verdad tengo que decir que seguramente esos 6 concejales de tu equipo de gobierno no están con dedicación absoluta y un 100% hay 3 con dedicación hay 3 con dedicación exclusiva y otros 3 con 34 horas o alguna cosa así añadamos una cuestión para que la demagogia no entre y no digo que lo esté haciendo el compañero de Vox en plató y es que esto se reguló por ley esto se reguló por ley porque como bien dijo el compañero de consuegra bueno pues antes cada uno se ponía lo que quería y hubo una ley que dijo hasta tal población tanto y también hay una regulación yo pienso pensamos y muchos españoles que los políticos deben cobrar deben cobrar y si tienen concejal de festejos concejal de cultura y tienen que perder su tiempo o bueno no perder la palabra pero tienen que dedicar mucho tiempo a eso pues tienen que tener creo que deben de tener esa remuneración creo que esto lo pensamos muchísima gente pero de una manera proporcional si están mejor pagados o si están bien sin pagados sí pero me refiero que de una manera proporcional claro o sea lo que no puede ser una población también lo que no puede convertirse un ayuntamiento es en una manera de subsistencia para un partido contigo como decía los chunguitos porque ya voy a hacer la última ronda en 30 segundos porque estamos fuera de tiempo casi peticiones del oyente peticiones del oyente en el ámbito de la despoblación esta estrategia de la que tanto estamos hablando y que hoy hemos dedicado el municipalismo que necesita el municipalismo de Castilla-La Mancha de vuestros pueblos donde sois concejales pero bueno de una manera más global de una manera más generalizada que necesita el municipalismo para crecer que ese municipalismo también sea una oportunidad de poblar o de repoblar o de hacer atrayentes todas las zonas rurales de Castilla-La Mancha pues desde el punto de vista de los ayuntamientos yo diría que la conclusión es muy clara y es que ante los servicios que tengan que prestar deben ser deben recibir los recursos necesarios eso es fundamental porque si no esos servicios que se le están demandando a los ayuntamientos no van a ser capaces de prestarlos es tan sencillo como eso es posiblemente lo más importante y aparte yo creo que si debieran caminar porque es de las pocas potestades que tiene el ayuntamiento si debiera caminar en el sentido de las bonificaciones potestativas que antes comentábamos de la ley de hacienda local más que nada porque es lo único realmente que pueden hacer en ese sentido Seba Fernández ¿de qué dotarías tú a los municipios para ir creciendo y para crear o para intentar el reto demográfico que no sea tan negativo? Todos los municipios Barcelona y la venta de San Julián de 200 habitantes tienen que barrer la calle recoger la basura encender las farolas gestionar el agua y los cementerios todos tienen que hacer eso todos luego más cosas en función de la población el municipalismo tiene que ser el instrumento esencial para generar justicia social y hoy esas cinco actividades obligadas de los ayuntamientos en general están privatizadas eso no genera justicia social José Manuel Quijón alcalde de Consuegra ¿qué pedirías? ¿qué para remontar ese vuelo de la despoblación y hacer que se poblara? Muy sencillo yo tengo que decir que el futuro de este país está en las zonas rurales punto número uno y si el futuro de este país está en las zonas rurales lo primero que necesitamos es justicia justicia municipal y lo que se ha de hacer por parte de las instituciones competentes es otorgarnos la mayoría de edad dejar de ser permanentemente tutelados por otros lo has dejado muy claro eso decidir poder de decisión también de los propios municipios poder de decisión y el único poder de decisión se tiene cuando tienes los recursos suficientes para tomar decisiones tú puedes decir comprarte una casa cuando tienes el dinero para comprarte una casa si no no te la vas a poder comprar estoy de acuerdo con el alcalde de consuegra necesitamos financiación de la administración local necesitamos abordar ya de una vez la segunda descentralización del gobierno local necesitamos si es evidente y pido la derogación de la ley de racionalización de las administraciones locales así como de parte de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que lo que hace es ahogar a los ayuntamientos tengan o no tengan dinero no nos pueden decir porque bajo mi punto de vista supone una vulneración a la autonomía local lo que te debes gastar lo tengas o no lo tengas creo que eso es una vulneración a los ayuntamientos el que lo tenga y haya ahorrado que se lo pueda gastar y afortunadamente llevamos dos años que se va a suspender eso y por supuesto también es una recuperación justa una recuperación del país tiene que pasar obligatoriamente por los ayuntamientos los alcaldes y alcaldesas tenemos que ser protagonistas de la recuperación de la Europa y de España de la era post-Covid si no esto no habrá servido para nada porque nadie mejor que vosotros conoce las prioridades que necesitan vuestras poblaciones y también de los concejales señores hoy con este monográfico y con la experiencia de dos alcaldes y dos concejales pues hemos intentado dibujar una realidad cercana desde esta televisión de cercanía sin duda el reto sigue en marcha esperemos que no se convierta en una utopía ahí está el movimiento de la España vaciada por cierto que a todas luces se vislumbra incluso como una alternativa política a las urnas ya son muchas las voces que se levantan para que la administración los gobiernos se pongan a trabajar y nosotros hemos querido también diseccionar lo que se necesita dentro del debate político para sobre todo mejorar que no es otra cosa que también mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos realizaremos más programas de este tipo esto no es cosa de un día y escucharemos a más voces la de los pueblos la de los habitantes de esas poblaciones la voz del medio rural de hecho esta televisión pondrá en marcha se lo anuncio en breve un fenomenal y atractivo programa dedicado a los pueblos de la provincia de Toledo titulado los 204 que son exactamente los municipios con que cuenta la provincia de Toledo la semana que viene aquí les contaremos más detalles de un espacio dedicado a las peculiaridades encantos tradiciones y culturas de nuestras localidades y municipios y para cocinar azafrán de consuera y para calzar lo que yo calzo siempre que usted lo sabe alcalde calzado de fuensalida para visitar Toledo y para visitar Casa Rubio del Monte y conocer cuál fue también la capital de España durante 26 días que esto hay que decirlo con un poder monumental que tiene que he dicho antes que no sé porque lo conozco monasterio tiene castillo también y tiene convento Santi Vera muchas gracias por haber estado con nosotros un placer volver a la que considero mi casa claro que sí claro que lo es Chema Fernández hasta la próxima muchas gracias muchas gracias José Javier Camacho pues hasta pronto si Dios quiere y bueno el debutante espero que se lo haya pasado bien que haya sido interesante y que repita de acuerdo gracias por darme voz gracias alcalde de consuera y a ustedes nada emplazarles a 7 días a que vengan aquí al Braserillo a calentarse con nosotros y también a conocer un poquito de actualidad hasta entonces cuídense mucho por favor e intenten ser felices Música Música